Durante los últimos días se activó la campaña negra y la guerra sucia contra Federico Gutiérrez en Medellín. Eso sí, en Medellín ya todos sabemos de dónde provienen esos ataques. Están utilizando la misma estrategia que utilizaron en la campaña presidencial Petro y su asesor Juanúmen. Ahora se suma Quintero. Es que definitivamente son igualitos. No solamente son el gobierno más corrupto en la historia de Medellín, sino que ahora corrieron la línea ética en el debate público de la campaña a la alcaldía de Medellín. Pero además invierten miles de millones en sus campañas y miles de millones en las campañas negras y de difamación con tráfico. Lo que sí tenemos que preguntarnos los ciudadanos de Medellín es ¿de dónde sacan tanta plata? ¿Cómo se financia? ¿Será que se financian con la plata que se robaron de buen comienzo? Que además era para la comida de los niños más pobres de Medellín. Lo que sí se les nota es como muy asustados, porque en Medellín nadie los quiere. Ahora nos queda una tarea muy importante a todos en Medellín. Cuidar y acompañar a Fico. Él es el único que nos puede ayudar a recuperar nuestra ciudad. Yo estoy con Fico. Y vos.